El pasado 12 de diciembre, los últimos integrantes de la boy band BTS, Jimin y Jungkook, abandonaron sus hogares. Los muchachos ingresaron a la división de infantería cerca de Seoul en la ciudad de Incheon. Los army de todo el mundo derramaron lágrimas y de mala gana despidieron a sus favoritos durante 548 días. Ahora todos los ídolos del popular grupo de K-pop sirven por el bien de su tierra natal. Me hace feliz al mismo tiempo, pero también me entristece. Los fanáticos, para poder pasar el tiempo sin sus ídolos, proponen todo tipo de desafíos. Por ejemplo, recientemente aparecieron en la plataforma de KU fotografías de vocalistas tomadas antes de unirse al ejército. Todas las fotografías fueron tomadas cuando los chicos perdieron el cabello. Hubo un revuelo debajo de las imágenes. Los fans admiran y al mismo tiempo se ríen amablemente de los miembros de BTS. Comillas. Todas se ven tan lindas, son todas tan hermosas y lindas al mismo tiempo. Estas fotos son tan lindas, escribe ARMY en los comentarios. Alguien agrega que el guapo Taehyung sigue siendo tremendamente atractivo incluso sin cabello. Mucha gente se rió de que Jimin pareciera un adolescente e incluso un niño. Un momento molestó a los internautas. Una foto de Suga afeitado no se publicó en línea.